Hola queridas amigas, soy Tamara Falcó, contesta a Jorge Javier Vázquez. Tamara Falcó se defiende sobre sus polémicas declaraciones diciendo que estaba todo sacado de contexto. Y Tamara así contestaba a las duras acusaciones que hizo Jorge Javier Vázquez en contra de ella. Para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto. El vídeo dura 9 minutos y yo es que ni siquiera quiero mencionar a la persona de la cual estaba hablando. Pero estaba hablando sobre mi ex en cuestión. Y como era una cosa de las familias esto se planteó antes y yo estaba explicando las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podría tener familia con él. En ningún momento hice ninguna alusión a ningún colectivo LGTBI. Ni nada por el estilo, nada más lejos de mi intención. Ahora mismo Jorge Javier veo que habéis querido utilizar esas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso, les pido mil disculpas. E invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Todo lo que se está diciendo sobre mí en Sálvame. Así que no mintáis, ahí tenéis el vídeo y lo podéis comprobar. Bueno amigas, si os ha gustado el vídeo os agradecería un like, comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo amigas.